Saludos internet, hace una semana más o menos salió el nuevo trailer de Suicide Squad y al parecer está lleno de material para analizar. Vamos a hacer eso mismo ahora, pero antes quisiera disculparme por la demora, quería tardar, quería subir este video mucho más temprano de lo que lo estoy haciendo, pero bueno, surgieron otras cositas que no podía dejar por otro momento, pero bueno, ya hemos tardado demasiado en hacer este análisis, vamos de lleno a empezar con el mismo. Algo que me encantó de este trailer es el uso de la canción Bohemian Rhapsody de Queen, en especial por la edición, no solamente por el tema y por la letra de la canción, que me parece que les queda muy bien a una película como esta, sino también la edición que tiene el trailer, la cual está hecha para que acompañe muy bien a no solo la letra, sino también la música de la canción. Eso me pareció bastante llamativo. Y bueno, vamos a hacer este análisis yendo escena por escena, viendo qué es lo que nos muestran y tratando de responder algunas de las preguntas, en especial quién es el villano principal al cual deberían enfrentarse los miembros del Escuadrón Suicida. Comencemos. Lo primero que nos muestra este trailer es la prisión con un Capitán Boomerang que está pidiéndole a una de las guardias que lo dejen salir y ella lo ignora. Y lo siguiente que vemos, y acá empieza un poco el análisis en profundidad, es a Harley Quinn tomando un té aparentemente y leyendo lo que parece ser una novela romántica. Lo que pude descubrir es que esa novela romántica es una novela que se llama Beneath the Sheets, de la autora que se llama, ya les digo, la tengo anotada por acá, Molly O'Keefe. La autora de este libro se llama Molly O'Keefe y esta novela se trata de que se trata de una mujer que conoce a un chico malo y se enamora de él, así que básicamente es una historia similar a la de Harley con el guasón. Lo que vemos a continuación es un Will Smith que parece que está transpirado por una escena que vemos más adelante y que también vimos en el tráiler anterior, que es él con un saco para boxear, parece que él estaba entrenando. Y después vemos a otro personaje que también está entrenando, está haciendo flexiones de brazos, es Killer Croc. Lo llamativo de esta escena es que podemos ver la prisión en donde tienen a Killer Croc, la cual nos recuerda muchísimo a la prisión tal cual de Killer Croc, tal cual se ve en el videojuego de Batman Arkham Asylum. También podemos ver en el fondo que hay como tiras de carne que cuelgan, aparentemente. Y bueno, lo que más me llamó la atención es eso, la similitud con el juego. Después vamos a ver otra escena en la misma prisión que también nos recuerda al juego. Lo siguiente es el Diablo viendo su mano prendiendo fuego, como parece que está contemplando sus poderes. Algo que tiene de particular el personaje del Diablo y que al menos así parece ser en los cómics, no sabemos si va a ser de esta misma manera en esta película, pero al menos en los cómics el Diablo se entrega a la policía después de haber quemado una casa, sin saber que había mujeres y niños adentro. Así que si esto es así, también en la película, el Diablo tendría esta posibilidad de redimirse o de hacer algo bueno. Digamos, por ejemplo, él podría sacrificarse para salvar a alguien, por ejemplo. Es algo que se me ocurre conociendo esta historia del personaje en el cómic. Después tenemos a Capitán Boomerang gritándole a una cámara de seguridad, parece que sigue estando con ganas de escapar. Y luego volvemos a ver una escena que ya vimos en el tráiler anterior, que es Amanda Waller hablando sobre este plan de reclutar criminales para hacer el trabajo sucio del gobierno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un montón de guardias, al parecer, entrando a la prisión donde está Will Smith, es decir, a Deadshot, y parece que se lo están llevando a él junto con el resto de los futuros miembros del escuadrón suicida, a una reunión, digamos, para comentarles sobre este plan. Ya vamos a ver más adelante. La próxima escena que vemos, en la próxima escena que vemos, está este personaje interpretado por un actor, no me acuerdo el nombre, pero sé que es conocido por hacer comedia más que otra cosa, y se rumoraba que este actor iba a ser el Dr. Hugo Strange. La verdad acá no se parece mucho a Hugo Strange, pero lo llamativo que tiene este personaje es que va a aparecer en la mayoría de las escenas que vienen a continuación, lo cual, por supuesto, nos hace pensar que este personaje va a tener un poco más de protagonismo. Y bueno, quizás, quizás sí termine siendo Hugo Strange, tal vez esté disfrazado de guardia, pero quién sabe, no se puede asegurar nada con solo ver este tráiler. Por ejemplo, acá lo tenemos de nuevo, liberando a el diablo, echándole agua para controlar sus poderes, para que no prenda fuego, supuestamente. Y lo siguiente que vemos es un montón de lo que parecen ser médicos, o algo similar, de la prisión, con el detalle de que todos tienen máscaras, como si se estuvieran protegiendo de algo. Esto puede ser una especie de agente biológico. Ya vamos a ver más adelante pequeñas pistas que podrían indicarnos hacia la existencia de alguna especie de contagio. Porque, bueno, vamos a ver más adelante, lo vamos a dejar para más adelante, pero al menos quisiera dejar ahora esta idea de que quizás pueda haber alguna gente que contagie a las personas y que las haga cambiar. Y, bueno, lo que vemos ahora es que se está acercando Killer Croc, aparentemente, a este lugar, con estos médicos con máscaras. Y después vemos a Will Smith preguntándose por qué lo llevan ahí afuera, ¿no? Él dice, ¿qué es esto? Una prueba para animadoras. Y lo que vemos a continuación es alguien abriendo la bolsa, donde está el Capitán Boomerang, que apenas sale de la misma, golpea a un tipo. Y después vemos a Slipknot haciendo básicamente lo mismo, nada más que parece que en lugar de haber estado preso en la misma prisión con el resto, él es llevado por el FBI. Y después tenemos a Harley Quinn de nuevo, ya afuera de su celda. Y tenemos algo llamativo, tenemos a Joel Kinnaman, es decir, el actor que hace de Rick Flagg, viendo a los miembros del Escuadrón Suicida. Y lo llamativo de esto es que está junto a Jun Moon, es decir, a Enchantress. Así que acá puede haber alguna especie de relación entre estos dos personajes. Quizás Enchantress tampoco estaba, digamos, presa dentro de la misma presión con el resto. Pero lo que está haciendo Rick Flagg es ver a cada uno de los miembros del Escuadrón y diciendo qué es lo que hacen. Esto más bien sirve para el público, ¿no? Para conocer mejor a los villanos. Deadshot mata personas, dice Rick Flagg. Que lo creo que es un cocodrino que come personas. Y acá vemos la escena a la que me refería antes, que también me recuerda al videojuego. En especial, bueno, no quiero spoiler el juego por si alguno de ustedes, por si dos o tres de ustedes todavía no lo jugaron. Pero hay una parte en la que obviamente Killer Croc sale del agua porque la prisión es como si fuera una especie de alcantarilla. Y bueno, también agarra a alguien y se lo lleva. Después tenemos a El Diablo que quema gente según su expediente. Y el mismo Rick Flagg le dice a ella, tú estás poseída por una bruja. Y después habla sobre Harley Quinn diciendo que ella está totalmente loca. Y ahora tenemos a un personaje que es bastante... Se ha hablado bastante de este personaje. Hay una teoría que dice que él, que es interpretado por Scott Eastwood, él en realidad está ahí como un agente encubierto y que en realidad se trata de Dick Grayson, es decir, Robin, o mejor dicho, a esta altura él sería Nightwing. Y que en este caso él sería el agente 37 que estaría, digamos, encubierto y que estaría trabajando con Batman para mantener, digamos, para mantenerse cerca de las actividades del escuadrón suicida. Porque, por supuesto, está lleno de villanos que Batman conoce bastante bien. Después tenemos esta... Bueno, lo que sería la reunión en la cual Rick Flagg les dice al escuadrón suicida los planes que tiene el gobierno para ellos que hagan ese trabajo y que si tratan de escapar se mueren. Después tenemos una toma en la cual vemos helicópteros en la ciudad disparándole algo, pero no podemos ver a qué. Esta escena me gustó mucho porque en el tráiler se escucha la música de Bohemian Rhapsody y los disparos de los helicópteros se escuchan junto con la música. Eso me parece bastante bueno. Lo siguiente que tenemos es una toma de la ciudad ya de noche y lo que parece ser un avión que parece haber sido derribada y que está... los escombros están sobre la calle y vemos a un montón de personas que parecen ser apoyo del escuadrón suicida y lo que vemos a continuación también es sumamente llamativo porque es un auto que parece haber sido deshecho por alguna cosa que bueno, ya vamos a ver más adelante pero esta es la primera pista que tenemos en el tráiler de que aquello a lo que van a enfrentarse los miembros del escuadrón suicida no es... al menos no es solamente el Guasón como se sospechaba antes sino que tal vez se trate de algo que tiene alguna especie de poder sobrenatural. Ya lo vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle. Lo que sigue es una escena vista adentro de un helicóptero al cual parece que le están disparando y después tenemos no todos pero algunos miembros del escuadrón en la calle y Harley Quinn parece que está viendo algo que le llamó mucho la atención porque está diciendo ¡Wow! La siguiente escena me parece a mí personalmente un poquito llamativa porque tenemos a Capitán Boomerang y a Slipknot como dándose una especie de mirada cómplice como haciendo así. Lo que yo creo que está pasando en esa escena es que estos dos tienen alguna especie de plan para escaparse y acá están como poniéndose de acuerdo y en este plan para escaparse digamos este plan para escaparse quizás termine con uno de los dos muriendo probablemente Slipknot porque a Slipknot no se lo ve mucho en este tráiler así que me da la sensación de que este es un personaje que va a morir muy temprano en la película como para darles a entender al resto de los de los villanos que si uno trata de escapar se muere esa es una idea no estoy diciendo que se vaya a morir pero me parece que lo más probable es que este personaje no dure mucho después tenemos a Deadshot y a Rigflag entrando a lo que parece ser una estación del tren subterráneo que también parece haber sido atacada por alguna entidad misteriosa que parece tener poderes y también se ve que hay restos de disparos así que da la sensación de que hubo una una pelea en ese lugar luego tenemos más escenas de acción con Deadshot disparando sus armas y tenemos a Harley Quinn subiendo un ascensor y saludando con su mano quizás este escapando o buscando otra ruta para enfrentarse a lo que sea que vayan a a combatir no lo sabemos y lo que tenemos a continuación es una escena que ya vimos en el trailer anterior de Comic Con donde Will Smith y le digo Will Smith porque el señor Will Smith no está usando la máscara de Deadshot tan seguido como uno esperaría que Deadshot lo hiciera pero bueno la cosa es que el personaje dice vamos a salvar al mundo y está bueno lo dice como más serio como si hubiera ocurrido algo que indicara que la situación es más seria quizás alguna muerte de un personaje o algo así y siguen más escenas de acción también de nuevo con la música de Bohemian Rhapsody y tenemos ahora sí a Deadshot usando la máscara de Deadshot lo que me llama la atención digo de Will Smith que quizás no use tanto la máscara de Deadshot digamos una pista mejor dicho de que Will Smith va a estar sin la máscara durante mucha digamos durante mucho tiempo en la película es que su nombre aparece primero en la en digamos al final cuando tenemos el título Suicide Squad de todo Will Smith aparece antes que Jared Leto y Michael Grovey y el resto por lo tanto es como si fuera el actor principal así que dudo mucho que tenga la máscara puesta durante durante mucho tiempo pero bueno al menos hay una escena en la que se la tiene puesta y recuerdan lo del contagio o agente biológico o lo que sea acá lo acá tenemos una especie de ejemplo en la cual vemos que los agentes o los estos hombres que fueron que son como sirven como apoyo del escuadrón suicida de alguna forma parecen haber sido infectados con alguna cosa porque bueno tienen una apariencia extraña tienen como unas cosas que les salen de la cabeza y el cuerpo y están peleando contra los mismos miembros en este caso el Capitán Boomerang y en la siguiente escena vemos también a otro de estos de estos hombres entre comillas infectados o lo que sea que está peleando con Killer Croc en la siguiente escena tenemos a a Harley Quinn soplando su soplando un mechón de su pelo aparentemente después de de una pelea y ahora sí vemos al guasón por primera vez en este tráiler parece que está hablando con el mismo actor que supuestamente iba a interpretar a Hugo Strange pero no puedo estar 100% seguro porque no lo puedo ver de frente así que si alguno de ustedes puede confirmar adiós señor auto gracias por ese ruido sí 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 no no se preocupe nadie está filmando nada importante acá como les decía si alguien sabe si alguien puede confirmar o refutar que esta persona con la que está hablando el guasón es entre comillas Hugo Strange o al menos el mismo actor que supuestamente es de Hugo Strange por favor háganmelo saber en la sección de comentarios lo que dice acá el guasón es algo que me llamó la atención es él está hablando y le está diciendo no puedo esperar para mostrarte mis juguetes y lo de hablar de juguetes me hace acordar a la película de Batman de 1989 dirigida por Tim Burton en la cual el guasón de Jack Nicholson mientras ve que Batman se escapa usando una pistola de gancho él lo mira irse y se pregunta de dónde saca esos maravillosos juguetes y me parece que esto quizás sea una especie de guiño a esa escena una referencia o quizás solamente sea una casualidad pero no creo esta gente como que está al tanto del trabajo de los otros actores que hicieron de guasón y de las películas de Batman en general y otra cosa llamativa es que la escena parece transcurrir en un frigorífico o algo así porque se ve que hay como carne en la parte de atrás la siguiente escena es algo que ya habíamos visto en el trailer anterior de Comic Con y parece ser la fuga de del guasón del asilo Arkham esta gente con máscaras con el ojo gigante en la cabeza me parece que serían secuaces del guasón y lo digo con base en la foto de la revista Empire en la cual podemos ver al guasón con un fondo muy similar a este me parece que es básicamente una ventana igual a esta y tiene puesto sobre todo violeta tiene un bastón y abajo de sobre todo solamente tiene los pantalones de Arkham los mismos pantalones tienen escrito Arkham en una pierna y como esto está en el fondo lo que me parece más probable es que bueno que ese fondo sea el asilo Arkham y que esta gente venga a a a liberarlo lo que todavía no es seguro es si estas escenas con el guasón son flashbacks que nos muestran cómo fue que el guasón se liberó y y conoció a digamos a Harley Quinn y la convirtió eventualmente en Harley Quinn porque este trailer parece que nos está este trailer no este trailer nos da la pista de que esta película quizás nos vaya a mostrar la historia de origen de Harley Quinn ya vamos a entrar en más detalle más adelante pero la otra posibilidad con estas escenas con el guasón es que transcurran de forma paralela al mismo tiempo que el resto de la de la película aunque no sé cómo 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 estarían digamos armadas cronológicamente en fin lo que sigue es el guasón disparando un arma dorada y que está vestido con un smoking de una forma muy similar a una ilustración de Alex Ross de hecho es prácticamente igual excepto por la apariencia que tiene Jared Leto como el guasón con los dientes metálicos y los tatuajes pero al menos la ropa es prácticamente la misma y lo que vemos a continuación es una escena en un helicóptero en donde un tal Mr. Frost está disparando con una ametralladora parece no sé bien cómo es el nombre pero lo llamativo de esta escena es que en este helicóptero al lado de este señor tenemos a alguien que está vestido con un smoking exactamente igual al guasón así que supongo que esta persona es el guasón y que Mr. Frost es un secuazuyo además lo vamos a ver más adelante en otra escena después tenemos la misma escena que ya vimos en el trailer anterior con el guasón aparentemente torturando a Jason Todd porque todos los personajes en realidad eran Jason Todd o al menos eso dicen las teorías locas de internet y también vemos al auto deportivo del guasón pero sin Batman en el techo esta vez este trailer no muestra en ningún momento a Batman a diferencia del trailer anterior en el que sí podíamos ver a Batman arriba del techo de este auto y también habían otras fotos de la filmación en la cual podíamos ver al mismo Bruce Wayne en alguna escena de la película pero bueno no apareció en ninguno de los dos trailers así que no se puede especular mucho sobre en qué escena será pero al menos sabemos que Batman aparece en la película Bruce Wayne también y esto podría digamos servir como evidencia o algo que apoya digamos esta teoría de que el personaje de Scott Eastwood en realidad es Nightwing o Dick Grayson trabajando junto con Batman para conocer más de cerca las actividades de este grupo o no o no